En este vídeo vamos a ver la evolución de dos youtubers con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 18 años y partía con una alopecia difusa. En el vídeo que os dejaré en la descripción, este youtuber explica cómo un amigo un buen día le dijo que su pelo se veía enfermo y cómo su línea frontal había retrocedido en exceso y cómo en su opinión tenía que hacer algo al respecto, a lo cual este youtuber no quería creer que eso fuera cierto hasta que se miró en el espejo y vio cómo de hecho había perdido una cantidad significativa de pelo, pero al principio no se decidió por hacer nada o por poner remedio a este problema. Y con esto no quiero decir que la alopecia sea un problema en todos los casos, no obstante en el caso de este paciente sí que lo era puesto que para él formaba parte de su identidad tener un pelo largo y grueso. Pero como digo al principio esta persona no hizo nada para poner remedio a su problema y estamos hablando de que en enero de 2020 es cuando se dio cuenta de que tenía alopecia, pero no fue hasta mayo de 2020 cuando se decidió hacer algo y en este momento es cuando empezó a utilizar un miligramo al día de finasteride. Pero al mismo tiempo había leído un montón de historias de terror en la red de personas que habían sufrido los terribles efectos secundarios del uso de un miligramo al día de finasteride y cree que precisamente esta autosugestión es la que le hizo sufrir parte de estos terribles efectos secundarios. Y en septiembre de 2020 interrumpió el tratamiento puesto que no veía ningún tipo de progreso y pensó que en su caso el tratamiento no estaba siendo efectivo. Y a partir de este momento esta persona empezó a utilizar gorras todo el día y fue durante una comida cuando un familiar al quitarse la gorra y ver su estado capilar le dijo que no tenía por qué avergonzarse y que simplemente lo mejor que podía hacer era raparse el pelo y aceptar su alopecia y que estaba quedando secado. Pero como dije para él desde pequeñito tener el pelo grueso y largo formaba parte de su identidad y no quería tener que renunciar a esta identidad tan fácilmente por lo que ya sí en este momento se decidió seguir un tratamiento de forma seria. Y algo que comenta este youtuber en su vídeo y que realmente es muy importante es que cuando uno es consciente de que tiene alopecia androgenética lo mejor que puede hacer si quiere detener el avance de la alopecia y recuperar parte del pelo perdido es empezar el tratamiento lo antes posible porque de esta forma conseguiremos el mejor resultado posible. Además piensa que la realidad es que cuando uno se da cuenta de que tiene alopecia androgenética, de que ha perdido una cantidad significativa de pelo esto quiere decir que seguramente lleve años perdiendo pelo y que ahora es el momento en el que esta pérdida de pelo es visible. Pues bien como digo a la segunda fue la vencida y este paciente empezó a utilizar de nuevo un miligramo al día de fiaceride oral. Minoxidil al 5% dos veces al día. Es cierto que empezó utilizando minoxidil oral pero cuando se enteró cuando se informó de los efectos secundarios que uno podría experimentar o usar minoxidil oral decidió cambiarlo por minoxidil tópico. Además utilizó el dermapen una vez a la semana y el champú de ketoconazol al 2% todos los días. Y lo que comenta en su vídeo este youtuber sobre minoxidil oral es cierto. De hecho cuando minoxidil oral estaba siendo estudiado los investigadores encontraron que tenía como efecto secundario el crecimiento de pelo y por este motivo se dio el formato tópico de este fármaco minoxidil tópico para conseguir estos efectos en el crecimiento del cabello sin tener los efectos secundarios de carácter cardiovascular que sí que tenía minoxidil oral. Si quieres saber más al respecto de la ciencia detrás del uso de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética tienes que ver los dos vídeos que publiqué hace poco en el canal sobre este tema. Te los dejaré en la descripción. Pues bien aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía una alopecia difusa repartida por toda la cabeza. Aquí tenemos el estado del paciente tras los primeros tres meses y como vemos el cambio que ha pegado con respecto al primer mes es bastante significativo. Aquí tenemos otra imagen donde se puede apreciar cómo realmente ha ganado una densidad muy importante. Y aquí tenemos el estado del paciente tras seis meses con el tratamiento y vemos cómo de nuevo el cambio que ha experimentado este paciente con respecto a los primeros tres meses ha sido muy importante y vemos cómo ha ganado una gran densidad en toda la parte superior de la cabeza. Y aquí tenemos el estado del paciente tras ocho meses y el cambio es sencillamente brutal. Es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos cómo como digo el cambio ha sido sencillamente increíble. Y el paciente comenta cómo se se siente muy agradecido puesto que no se vea si tan siquiera el tratamiento sería efectivo en su caso y si podría siquiera conseguir detener el avance de su alopecia. Y pasado el octavo mes con el tratamiento este paciente decidió que quería conseguir la mayor ganancia de pelo posible y por este motivo decidió añadir el uso de la tretinoína y RU58841. Como he explicado en el canal, la tretinoína es un compuesto que podría ayudarte a mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil tópico y además podría promover el crecimiento del cabello. Y por otro lado, RU58841 es un antiandrógeno de uso tópico que podría tener una eficacia comparable a fiasteride oral. Además, este paciente comenta que una vez a la semana usaba una combinación de aceites para contrarrestar el efecto que tenía en su cuero cabelludo el uso diario del champú de ketoconazol al 2%, que le dejaba el pelo y el cuero cabelludo muy seco como si fuera paja. No obstante, este efecto que sufría este paciente en el cuero cabelludo podría deberse no solamente al uso de ketoconazol sino también al uso de minoxidil tópico al 5%, puesto que la versión que usaba este paciente contenía propilín glicol. Y si en tu caso sufres irritación, picor o descamación en el cuero cabelludo al usar minoxidil tópico, seguramente esto se deba a que estás usando una formulación con propilín glicol y que seas alérgico a este compuesto. Y de esta forma, lo mejor que podrías hacer de primera sería cambiar la versión de minoxidil que estás usando por una que no contenga propilín glicol. Te dejaré en la descripción de este vídeo diferentes versiones de minoxidil y podrás ver cuáles tienen y cuáles no tienen propilín glicol. Si te estás preguntando si tiene sentido la combinación de fiasteride con minoxidil o ketoconazol, la respuesta es que sí, puesto que sabemos que la combinación de fiasteride y minoxidil es más efectiva que solamente utilizar fiasteride o solamente usar minoxidil. Y además sabemos que la combinación de fiasteride y ketoconazol es más efectiva que solamente utilizar fiasteride. Y lo último que comenta este paciente, que es muy importante y además es evidente, es que el secreto de cualquier evolución positiva de una persona con un tratamiento contra la alopecia androgenética es la constancia, ser constante con el tratamiento. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 12 meses con el tratamiento. Vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal. Es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, resulta casi increíble pensar que esta persona ha podido cambiar de forma tan significativa tras tan solo 12 meses usando un tratamiento contra la alopecia sin tener que requerir realizarse un injerto de pelo. Y algo muy importante que debes tener en cuenta si en tu caso tienes una alopecia difusa es que las personas con este tipo de alopecia no suelen responder muy bien a los injertos capilares, pero por otro lado por suerte sí que suelen responder muy bien a tratamientos como fiasteride, tutasteride y minoxidil. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este segundo caso vamos a ver la evolución de Al Garrido, un youtuber español que tiene un canal en inglés. En agosto de 2018 Al empezó a utilizar un miligramo al día de fiasteride para tratar su alopecia androgénica. Pero cuatro años después, tras sufrir un shedding muy importante, en verano de 2022 Al decidió añadir el uso de minoxidil tópico al 5% una vez al día, en su caso aplicado por las noches. El dermapen de 1,5 milímetros una vez a la semana y el champú de catocansol dos a tres veces por semana. En el vídeo que os dejaré en la descripción, Al comenta cómo no es necesario utilizar minoxidil tópico dos veces al día, puesto que la vida media del fármaco es de 23 horas y además comenta cómo en su caso le resultaba muy engorroso aplicarlo dos veces al día y por este motivo lo usaba solamente una vez al día durante la noche. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto de este tema? Pues bien, sabemos gracias a diferentes ensayos clínicos que la concentración de minoxidil tópico al 5% es más efectiva que la concentración al 2% para tratar la alopecia androgénica. Además sabemos que lo más probable es que la concentración al 5% sea más efectiva que la concentración al 10% en la mayor parte de casos, por lo que la decisión de utilizar minoxidil tópico al 5% y no al 2% o al 10% es acertada. Ahora bien, también sabemos que usar minoxidil tópico dos veces al día es más efectivo que usarlo una vez al día. Evidentemente es mejor utilizar minoxidil tópico una vez al día que no usarlo. No obstante lo que sí que podría tener sentido es usar minoxidil tópico dos veces al día durante el primer año que es el año en el que conseguiremos los mejores resultados. La mayor regeneración de pelo posible podría tener sentido a partir de este primer año usar minoxidil tópico solamente una vez al día con el objeto de mantener las ganancias obtenidas durante ese primer año. Al comenta en su vídeo cómo al principio se aplicaba minoxidil tópico tras pasar 24 horas después del uso del dermapen de 1,5 milímetros. No obstante ahora se aplica minoxidil tópico inmediatamente después y he notado cómo ahora sufre una mayor descamación en el cuero capelluto. Además comenta cómo prefiere el dermapen al dermaroller para evitar posibles infecciones puesto que con el dermapen puede cambiar las agujas de forma regular. Aunque esto en realidad no tiene mucho sentido puesto que podemos cambiar el dermaroller. Simplemente lo tiramos y usamos uno nuevo y de esta forma evitaremos posibles infecciones. Además usar minoxidil tópico al 5% inmediatamente después del uso del dermapen o el dermaroller puede provocar irritación e infección en las zonas tratadas. Además Al comenta que cree que ketocanazol le ayudó con los picores y la descamación del cuero capellido pero que no fue tan efectivo como finacerite o minoxidil en cuanto a regeneración capilar se refiere. Y además en su opinión el champú de ketocanazol al 2% es muy caro y esto evidentemente puede ser cierto si compras el champú por internet pero si vas a tu farmacia de confianza y compras el gel o champú de ketocanazol o la crema de ketocanazol al 2% te das cuenta de que este producto es muy barato. Pero que dice la ciencia con respecto al uso de ketocanazol al 2% para tratar la alopecia androgenética. Ketocanazol actúa como un antiandrógeno de uso tópico suave que tiene una eficacia comparable a la de minoxidil al 2% por tanto efectivamente no tiene la misma eficacia que el minoxidil al 5% y evidentemente no tiene la misma eficacia que utilizar un miligramo al día de finasteride. Si quieres saber más acerca de la eficacia, mecanismos de actuación y efectos secundarios de ketocanazol para tratar la alopecia androgenética tienes que ver el último vídeo que publiqué en el canal sobre este tema. Aquí tenemos el estado de la alopecia de AL cuando tenía 19 años y vemos cómo tenía un patrón que estaba encaminado a un Norwood 2. Y aquí tenemos la alopecia de AL cuando tenía 20 años. Y así que podemos apreciar cómo ese Norwood 2 estaba avanzando a un Norwood 3 a pasos agigantados. Aquí tenemos justo el estado de la coronilla de este paciente en agosto de 2018 justo antes de empezar el tratamiento con un miligramo al día de finasteride. Y en esta otra imagen podemos apreciar la zona frontal y las entradas del paciente justo antes de empezar el tratamiento. Y como digo tenía una alopecia de grado 2 que estaba avanzando a un grado 3 en la escala Norwood Hamilton. Y como nos comenta AL en su vídeo tras las primeras dos semanas no notó cambios significativos con respecto al principio pero tras la semana 4 sí que podía apreciar un shedding muy importante y aquí lo podemos ver claramente como si su estado capilar tras las primeras cuatro semanas es peor que justo antes de empezar el tratamiento. Y a partir de la séptima semana el shedding paró y podemos apreciar cómo empezó a crecer pelo nuevo en zonas donde antes solamente tenía pelos miniaturizados. Y aquí tenemos el estado del paciente tras ocho semanas con el tratamiento. Vemos cómo el cambio que ha experimentado durante este tiempo ha sido sencillamente brutal. Vemos cómo este paciente ha conseguido crecer pelo terminal en zonas donde antes solamente tenía pelos miniaturizados. Cuando comparamos las imágenes del antes y después como digo vemos cómo el cambio ha sido muy significativo. Vemos cómo tanto la zona frontal como las entradas no solamente ha ganado un grosor sino que además ha conseguido transformar parte de los pelos miniaturizados que tenía en estas zonas en pelos terminales sanos. Y en la revisión tras los primeros seis meses AL recalca cómo durante estos cuatro años y medio usando un miligramo al día de finasteride no ha sufrido ningún tipo de efecto secundario. Además comenta cómo ahora usa el termapen solamente una vez cada dos semanas para evitar sufrir una mayor descamación del curo cabelludo. Por último AL comenta que añadió el uso de 0,5 miligramos de eutasteride a la semana. Comenta cómo la ciencia ha demostrado que la combinación de finasteride e eutasteride reporta mejores resultados que solamente utilizar finasteride. Aunque comenta que él solamente recomendaría esta combinación de finasteride e eutasteride en pacientes con alopecias muy agresivas como la suya que empezó cuando tenía solamente 15 años. Pero ¿es esto cierto? La realidad es que sólo tenemos un reporte de caso de un paciente de 47 años publicado en 2013 que había utilizado un miligramo al día de finasteride durante cuatro años pero que no había conseguido la densidad capilar que deseaba y por este motivo añadió el uso de 0,5 miligramos de eutasteride a la semana. Es cierto que este paciente experimentó una mejora significativa al añadir el uso de 0,5 miligramos de eutasteride a la semana y además este caso se parece bastante al caso de AL puesto que ambos habían utilizado un miligramo al día de finasteride sin experimentar los resultados deseados. No obstante no podemos decir solamente con un reporte de caso que realmente la combinación de finasteride e eutasteride sea efectiva o sea mejor superior que el uso de finasteride en la mayor parte de casos. Por este motivo necesitamos evidencia de rigor para poder afirmar que la combinación de estos fármacos puede tener sentido. Aunque no sería descabellado pensar que la combinación de finasteride e eutasteride pueda ser útil y efectiva en pacientes que tengan alopecias muy agresivas. Y aquí tenemos el cambio de AL tras estos primeros seis meses y como vemos se puede apreciar crecimiento de pelo nuevo en la zona de las entradas y los temples. Como comenta AL en su vídeo ha conseguido crecer algo de pelo durante estos últimos meses pero no tanto ni tan rápido como los primeros dos meses y medio. No obstante cuando hacemos zoom en la entrada derecha podemos apreciar mejor el cambio que ha experimentado AL en estos últimos meses y vemos como no solo parece que ha ganado un grosor sino que ha conseguido transformar algunos pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Además tanto su barba como sus cejas y pestañas han aumentado considerablemente su grosor y esto lo achaca al efecto sistémico del uso de minoxidil tópico. Si bien es cierto que no se puede comparar la absorción a nivel sistémico de minoxidil tópico con minoxidil oral la realidad es que sí que existe cierta absorción a nivel sistémico con el uso de minoxidil tópico. No obstante en los cientos de ensayos clínicos que han estudiado la eficacia y los efectos secundarios de minoxidil tópico para tratar la alopecia androgenética no existe ni un solo caso reportado de efectos secundarios graves de carácter cardiovascular o pericarditis por el uso de minoxidil tópico como sí que existen decenas de casos con el uso de minoxidil oral. Si quieres saber más al respecto de la eficacia y los efectos secundarios de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética tienes que ver este vídeo de aquí y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí